Enquendí Dícaro Naughty Paul No, 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 na, 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 na Mi amor, coriza No, 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 na, 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 na Suele a alguna casa No, 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 na, 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 na Mi amor, coriza No, 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 na, 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 na Suele a alguna casa A mi descomparido Con cuya belleza suma, digo Si miñer bonita y cargo Na pide deus pecar, ganzambo Niñero puro, con puro na mundo Pa' via, digo, baby Va' ayudan a confesar Un camuripo Miñer vida y dime O motivo de mi via, bo Sorriso y dime Ma motivo de un sorrisivo Eñakurpo y dirima Dundiñakorso y abo Niha alma y dime Ma fuera cundinye No, 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 na, 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 na Mi amor, coriza No, 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 na, 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 na Suele a alguna casa No, 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 na, 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 na Mi amor, coriza No, 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 na, 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 na Suele a alguna casa Cuando nos vamos a grabar lația, Ambas, Cuando nos vamos acusarium, Nos falta una Kifuma. No. Cuando nos vamos acusando. Cuando nos vamos, Nos vamos a sustituir la cucha de tierra. Por allá por si me hubiera hecho tu här Ninjur Mi camarade Mi camarade Mi camarade Mi camarade ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!